Invicto, sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Se quedó abierto. Me lo di a él. Yo lo estaba acechando porque se hablaba de empujarlo. Se hablaba. Tú sabes que él sufre de soltar alguna cosita. Y yo asustaba el micrófono abierto. Dijo, quiera Dios. Quien traicionó un gran amor. Por el cielo, una trampa también. Que llevan a una vida. La legal y la escondida. Aunque digan lo que digas. Tú apareciste muy cantante hoy. Y tú. Mire, muchachos. Ustedes saben que hoy no traje una rutina en sí como siempre. Más que bien, más que eso, traigo unos consejos y una reflexión de verdad. ¿Qué traes, te negra? Primero no me digas, negro. ¿Qué traes, te negra? Rubio, rubio. No, no, no. Rubio. No te pongas así, abajo, abajo. O pelirrojo, pelirrojo. Decirle, porque ustedes saben que yo tengo unos compañeros y un grupo de WhatsApp que me encargo de escucharlo sobre problemáticas. Y hay muchos que están en noviazo. Atención para que usted despierte. Yo le traje a ustedes un consejo de cómo darte cuenta si esa persona que es tu pareja está enamorada de ti. Ay, qué lindo. Guau. No, ven acá. No, pero ven acá. Pero si es tu pareja. No. Está enamorada. Y es fácil. Y es fácil. No necesariamente. Pero lo que pasa es tu pareja. Lo que pasa es tu pareja. ¿Eh? ¿Tú te quieres ir? ¿No te puedes perjudicar a alguien? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, ¿y tú te puedes perjudicar a alguien? No, a ti, a ti. No, a ti. No, a él no. A mí no te perjudicamos. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué te refiernes tanto? ¿Por ustedes? No, no, no. Es por eso, mira, justamente, mis consejos de hoy son por eso. Porque hemos visto de muchas parejas que viven juntas y no se aman, o peor del caso, solo ama a uno de los dos. Es cierto. A eso se da mucho. Bueno, pues para aquí se da. A mí me ha pasado demasiado. ¿Cómo así? Que yo amo. Ay, 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 no, diga eso. Es por eso es que te dan tu fundazo. Hermano, y aquí no hay libertad. Ay, no hay libertad de risa aquí. No, perdón, te muero. No hay libertad de risa. No hay libertad de risa. Tú sabes que él te va a ayudar, ¿eh? Y qué libertad de risa. Y qué libertad de risa. O sea, que lo anota y el próximo break te da. ¿Cómo es? Entonces le decía justamente por eso, porque por lo regular solo hay uno de los dos que ama o uno de los dos que está interesado. Pues atención a ti para que te des cuenta cómo tú darte cuenta si tu pareja, aún estando contigo, te ama o no te ama. Por ejemplo, si se raca que suene, no te ama. ¿Cómo es? Si tu pareja se raca, que eso suena, que se escucha, nadie que te enamoraba hace eso al lado de tu pareja. Que suena como una guira. Que suena como una guira. Raca, raca. Sí, sí. Nadie. Nadie que esté enamorado se te va a raca, hace compresión. El que esté enamorado se pasa la mano. Se soba. Le dice pásame la mano. Se repenea él mismo. Porque si eso es a ella, que ella se raca así. Imagínate que tú le digas, raca, me ahí. Que no guarda las formas. Exacto. Cuando te enamora, cuando el hombre es enamorado y la mujer es enamorada, guarda la forma. Guarda la forma. A mí me preocupa más que tú te raca así, porque ella es a ñaña. Por eso es lo mismo. Qué linda. Explícita. Qué linda. Pero es peor que busque la pared, ¿verdad? ¿Dónde tú la cogiste? ¿A dónde es que te mandaba en vacaciones? ¿Tú sabes que yo di una apografía porque te pegó la piquiña? Exacto. Justamente, de ahí es que vende la simbología del amor. Porque el que está enamorado guarda la forma. Otra acción que hace el que no esté enamorado en la pareja, si esto nuda con audio y a cielo abierto, no está enamorado. No pasa eso. Tú sabes, el que está enamorado, esto nuda con silenciador y puede no ser a mano. Sí, claro. Cuando le da para allá, que es tu... Y encima de eso sigue hablando. Y con estos nudos a cielo abierto. Y así lo abierto. ¡Una de cara! Que tú tomo un televisor. Nadie que esté enamorado. Ella misma dice, es maldad. Es necesario eso. Tú no atornudabas. Cuando te atornudas, juega el mantel con todo. Al principio el atornudaba. Sí, con silenciador. El que esté enamorado prefiere que... Tú tienes que decirle, doña, retire el café que ya lo salpicaron. Sí, sí, sí. Cuele más, cuele más. Otra de las cosas. Sí, sí. Si se desmontan ambos bajo la lluvia y él se descarita corriendo para no mojarse. Diablo, ¿verdad? El que esté enamorado prefiere que te parte un rayo al lado de tu pareja. Y tú no la dejas sola. Y ella le corre y le pone la bala. Sí. La vaina tuya. Y con él te... Acabó bien solo. Él se fue. Y él debajo de un tono de una vaca. Le dice, corre que está lloviendo. Ella no va a ser pero mantido. Tú andas solo. Como que hay un perrito. Ven, ven, ven. Upa, upa. Otra acción para que te des cuenta si tu pareja está enamorada o no de ti. Si viendo la película en el cine tira palomita para arriba y la para con la boca. Nadie enamoraba de eso. ¿Cómo es? En el cine. ¡Guau! ¡Guau! Como un perro. Un perro. Y ella llorando. Viene un romance de una película. Y él aparando palomita. Y ella dice que tengo frío. Y él se soba a las dos manos. Así. ¡Guau! Sí. Sí que está borrado de aire. O la grasa. Parando una palomita. Te mete un cabezazo. Eso que te da de la nena y que te saca una lágrima. Sí, sí. Ya, pero tú eres el poeta. Ese poeta, ¿sabes? Sí, eres el poeta. Otra de las acciones para que te des cuenta si tu pareja está enamorada o no de ti. Si sentado en un parque, él es el que llama al que vende queso y huevo olvido. Ay, gran poder de Dios. Es verdad. ¿Dónde? Al que vende queso. ¿Quesero? ¿Quesero de acá? Con tu pareja. Y pregunta, ¿no tiene galletita? Porque el quesero al lado y la gente se lo ama. En el parque sentado. Huevo olvido muy bien. Huevo olvido, sí. Con limón, con limón. El quesero, el quesero. El quesero yo siempre le llegaba. Es un clásico, sí. El quesero y el salame. Sí. Eso es. Había uno en Juan. Tú no estabas enamorado. No, igual. Igual. Ey, 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 cuidado. Es tuve que tú. Una pregunta en él. No, es que te habla y te habla. Te habla con la boca y llega galletita. Y la galleta está llena. ¿Quién aprovecha? Cada vez que puedes tener una puñalada. ¿Qué es lo que te dice? No fui yo. ¿Quién? No fui yo. Es el que me ataba. No fui yo que te la quité. Ey, ey, ey. Alcaldidad. Ese es el que era negativo. Fue el mismo. Fue el mismo, la dos. Fue el mismo. Ya no sé. Ya no le queda. Pues ya no te queda. El dolor no es que se la quite. No. Es que la use. Es que la use. Es lo que me libró. Otra de las cosas. Porque uno siempre en estos temas. Tú puntualizas mucho lo del hombre. Pero también el hombre se la cuenta. Si la mujer está enamorada. Lógico. Mujer que tú acabas de llegar a casa. Te habla de una línea de belleza. O un té. ¿Cómo así? Ay, qué bueno que tú llegaste. ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste que emprendieras? Mira lo que te guardé. Una línea de belleza de 9 mil pesos. Ella te habla como un extraño. Tú quieres ser tu propio jefe. Sí. Y ganarte hasta 5 mil por ciento. ¿Quieres ser dueño de tu propio tiempo? Sí. Trabajarte de la casa. ¿Qué es el primer paso para dejarte? ¿Cómo es? Que es el primer paso para dejarte. ¿Cuál? La independencia. Porque ella estaba bien. Ella estaba bien. Ahora ella quiere emprender. Y lo chulo del caso. De la línea de belleza. Que ella te dice, mira, sí, sí, son 9 mil pesos. Y tú queriendo botar el golpe, dice, no, no, pero no es que está cara, sino que yo no tengo a quien regalarle eso. Porque eso de mujer dice, ay, yo quería comprar una. ¿Por qué eso está tan alto? Yo lo que tengo es la mitad. O sea, te vas a dar dos golpes en uno. Ninguna mujer que esté enamorada de un hombre le está vendiendo nada. Ni casa ni carro. Olvídese de eso. Tú amas, tú amas. ¿Cómo así? Tú estás enamorado. Claro. Yo soy. Tú estás enamorado. Somos sin amor. Alola, alola. Mira, amado. Amado. Amado, ¿cómo así? Ya, ya, ya. Ay, porque le pregunta. Y por último, atención, que esto no falla. Mira, a usted que está enamorada, enamorado, invita siempre a su pareja. Si a cada invitación para algún lugar siempre le responde, ok, nos vemos allá. ¿Cómo así? Vaya solo. Ajá. Sí. Ok, no te preocupes, yo llego. Mándame lo que yo, mándame lo que yo, a tu pareja. Y lo chulo del caso, que por lo regular, otro tip, principalmente el hombre. El hombre que suele recoger a la mujer. Sí, sí. Que ella dice, pasa a buscarme. Sí, eso es lindo. Mira, ninguna mujer que tú le digas, estoy aquí abajo, y ella te dice, voy ahora, y tú vuelves y le dices, estoy aquí abajo, y ella te responde, tú estás apurado. Ay. Sí, mi amor, estoy apurado, porque tengo una y media aquí abajo, pero tú estás apurado. Sí. Para eso es porque tú viniste a buscarme. ¿Cuánto rápido? Tú viniste a las ocho y son las nueve y cuarenta y cinco. Y él te pasa a buscar, y cuando ella va, él tiene cosas en el asiento y él no la quita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así el asiento? El pasajero lo tiene ocupado con disparate, y él no lo quita y dice, dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, le dice a ella. Y ella lo mira y mira. ¿Tú así? Como es que quítalo. Dale, dale. Defiéndote ahí. Pero cuando es al revés, cuando es al revés, entonces la tipa está abajo, y tiene media hora y abajo, llamándolo, pero tú no dijiste que estaba en la esquina, en el lobby, con los sudores. Ya yo voy llegando, pero me desvuelvo para el apartamento. No, 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 espérate ahí. Porque el aire del lobby lo llevaron para el gimnasio, porque el año. Y el lobby está así caer. Cuando entiamos el sudando. Cuando estos hombres dejan de querer. ¿Cómo así? ¿A quién tú le hablas? Tú estás loco por los valios. Mira, habla con gente. Estos hombres nunca han querido. Hay hombres que nunca han querido. ¡Wow! ¡Qué pena! Te preguntan. Silencio. Silencio, que están preguntando. Silencio, están preguntando.